bienvenidos al canal hoy les traigo unas ideas nuevas de escaleras para interiores de casa tenemos de madera de metal tenemos de concreto tenemos diseños bonitos para lo que es la sala para espacios amplios para espacios pequeños tenemos tipo caracol tipo L tenemos en lo que es estilo descanso como este que estamos viendo aquí tenemos esta que es recta tenemos esta que es en el espacio pequeño del cuarto tenemos esta para la parte de la sala esta también sería como para el cuarto es una de metal recto con un pequeño descanso este es un descanso a la mitad tenemos una de madera y de metal que se desmola esta flota dicha de escaleras flotantes tenemos las tradicionales que se utilizan en los supermercados tenemos tenemos esta coleta en los caracolos que es metal tenemos esta de madera y lo bonito le disto a la madera y les comparte uno pertenece el estado y las tradicionales conetas han sido descanso utilizados ahorita las modernas son aflotadísimas Espero que les haya gustado este video de los momentos de imágenes que he recopilado de escaleras digitales. Saludos a todos y a la comisión. Gracias por ver el video.